Hoy finalmente me decidí a hacer estos maravillosos roles de canela. Es una vida que quería hacerlos y hoy finalmente les traigo las recetas súper suavecitos. Vamos a poner en un bol la harina con el azúcar. Van a ver todos los ingredientes aquí en pantalla. En otro bol vamos a poner la leche tibia, que es la que nos va a ayudar a que nuestros roles crezcan. La mantequilla derretida y la levadura para pan. Esta es levadura seca. Vamos a poner un huevo y vamos a mezclar esto muy bien. En nuestra harina vamos a poner toda esta mezcla líquida. Yo la puse completa y vamos a empezar a mezclar todo con un tenedor hasta que ya no se pueda con el tenedor y entonces llevamos directamente con las manos. La sal se la puse por una esquinita para que no me vaya a afectar lo que es el crecimiento de esta masa. Ténganlo en cuenta. Y ahora sí nos vamos con nuestras manitas. Yo como ven no amasé muchísimo. Si tú tienes la máquina lo puedes hacer. Yo no la tengo entonces lo hice a mano y no amasé mucho como pueden ver. Esto lo vamos a dejar reposar con película transparente y si quieren una colchita encima unas dos horas más o menos. En el mientras vamos a hacer el relleno. Aquí puse azúcar morena. Una cucharada de amidón de maíz o maicena. La mía había cogido un poco de humedad por eso pasa un poco de trabajo. Y una cucharada de canela. Por eso es que amo tanto estos roles porque el olor de canela es delicioso. Miren ustedes como ha crecido ya esta masa. Había un calor increíble. Así que eso es lo mejor para esta masa. Y vamos a ponerla en nuestra mesa con un poco de harina. Para que no se nos pegue. Y vamos a empezar a dejarla lo más lisa posible. Después me voy a ayudar con un rodillo para poder hacer un rectángulo. Como ven es una cosa bastante fácil de hacer. Y vamos a hacer nuestro rectángulo para poder después ponerle el relleno. Aquí está. Primero que todo le vamos a pasar un poco de mantequilla. La mía estaba ya a temperatura ambiente. Y con este pincelito le voy a pasar mantequilla por toda la superficie. Esto me va a ayudar a que el azúcar se quede bien pegadita a la masa. Y bien, vamos ahora con la mezcla de azúcar, canela y maicena. Como ven es bastante, pero bueno, queda perfecta en esta masa. Y si deseas también le puedes poner unas pasitas. Pero bueno, yo en este momento no tenía y los hice así. Vamos a decir, la receta clásica como tal. Vamos a empezar a enrollar por la parte más larga. Con mucho cuidado vamos a hacer nuestros rollos. Y como ven ya van cogiendo forma. Ahí está. Ahora me voy a ayudar con un cordel para cortarlos. Esta es la mejor opción. Porque con el cuchillo como que se puede aplastar el rollo. Y entonces con el hilo resulta mucho más fácil. Al final me salieron como 12 o 13. Esta es más o menos la medida en que los corté. Miren ustedes qué lindo quedan. Los voy poniendo ya en su molde. En el cual puse un poquito de mantequilla por debajo. Y una vez que ya los haya cortado todos. Le voy a poner otra vez película transparente. Y esto lo vamos a dejar reposar de una media hora hasta una hora. Ellos tienen que doblar su volumen. Y ustedes van a ver que no van casi a caber en este molde. Y eso es lo mejor de todo. Mientras más crezcan será mucho mejor. Miren ustedes el resultado después de una hora. Están casi como que explotan. Como que se quieren salir de este molde. Y ya tengo mi horno precalentado a 180. Así que vamos a hornear. Después de 25 minutos. Este es el resultado señores. Están bien doraditos. Pero están súper blanditos. Maravillosos. Bien vamos a hacer lo que es el topping. La cubierta de estos roles. Y yo puse queso crema. Y azúcar glas o azúcar pulverizado. También puse un poquito de vainilla. Pero es completamente opcional. Creo que para la próxima vez. No pongo la vainilla. Porque no le deje este color súper blanco. Que es el que más me gusta. Y entonces ahora le vamos a poner. Una o dos cucharadas de leche. Yo le puse una. Porque quería que me quedara un poquito más densa. Pero si tú quieres que te quede un poquito más líquida. Le puedes echar otra cucharada más de leche. Y puse todo esto en una saca posh. Ya mis roles se han refrescado un poquito. Nada más. Y como ven. Mi topping estaba bastante denso. Pero bueno. Después le pasé con una paletica. Para cubrirlos todos. Y han quedado exquisitos. La verdad. Así de simple. Es una satisfacción. Hacer estos dulces. Que para qué contarles. Si no. Se los van a comer todos. También los pueden congelar. Yo los congelé de uno a uno. Y cuando los sacan. Quedan riquísimos igual. Miren ustedes. El del centro. Es uno de los más blanditos. Miren ustedes. Maravilla de dulce. Espero que puedan hacerlo. Aquí les dejo la receta. Como ven. Sale perfecta. Suscríbete al canal. Para así tener. Siempre recetas a disposición. Yo publico cada semana. Déjame tu dedito arriba. Si te ha gustado este video. Y también clica la campanita. Donde dice todas. Así te van a llegar. Las notificaciones. No es de cada nuevo video. Yo en tanto. Te dejo. Y me sigo comiendo. Esta ricura. De rollo. De canela. Te voy a dejar por aquí. Un videito. Que sé que te va a encantar. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.